A pesar de que High School Musical fue una película en la que ni sus realizadores creyeron, sorpresivamente logró convertirse en una de las películas juveniles más populares entre el público adolescente e infantil, llegando a obtener un par de secuelas, distintos reconocimientos e incluso una spin-off de Sharpay y hasta su propia versión mexicana con reggaetón y toda la cosa. Pero como toda producción barata para televisión, siempre hay un sinfín de errores, clichés y cosas sin mucha lógica. Es por eso que hoy te traigo 10 cosas curiosas y otras que no tienen sentido en High School Musical. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. ¿Y me dijiste que le pusiera comino a sus guantes? ¡Te dije canela! ¡Es canela! Estuvo tripeante. A la grande le puse coja. ¡Vale! ¡Tú eres muy hermosa cuando estás a punto de caer! ¡Tienes que volver conmigo! ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Comenzamos con una incongruencia que es bastante obvia pero que abundan mucho en este tipo de películas. Tal es la escena donde Chad se pone a criticar a Troy diciéndole que los musicales no son esenciales y que los grandes jugadores nunca hicieron eso e incluso que tan solo la idea es aterradora. Pero 5 segundos después lo vemos bailando y coreando junto a Troy. Y más tarde, todos los jugadores que más adelante tratan de convencerlo de no audicionar se ponen a cantar y a bailar de nuevo, pero como dije al principio, este tipo de situaciones son normales en las películas de este género. Solo que en esta hago especial énfasis por los diálogos irónicos que se utilizaron antes de iniciar dichos números. Algo que sin duda muchas de las producciones de bajo presupuesto tienen en común es que consiguen extras de las peores agencias, como los que usualmente usan en las series de Nick. Esto se demuestra en una escena bastante hilarante donde Troy va llegando a la escuela como todo un campeón y entre todos los extras destaca a este tipo, quien representa a muchos de nosotros cuando hemos sido ignorados por una persona. Primero está así de, hey, pásamela a mí bro, mientras Chat Patiño se pelea con la porrista. Después aparece Troy y en menos de un segundo se pone de, oh sí, ya llegó el protagonista, ahora hay que aplaudir. ¿Qué pedo Troy, nos vamos por unas frías o qué? Mientras el racista de Troy lo ignora y se voltea a saludar a un güerito. Y el tipo se queda así como de, hey, yo también te quiero bro, nos salimos luego. Pobre hombre, fue más ignorado que yo tratando de conseguir patrocinadores en Patreon. Más tarde, en el salón de clases, suena la campana y la maestra comienza a hablar hasta que es interrumpida por una llamada que Troy le hace a Gabriela, por lo que procede a quitarle los celulares a varios hasta que un tipo le pregunta qué hizo en vacaciones, momento en el que vuelve a sonar el timbre y todos se van. Digo, no sé exactamente cómo se manejan los horarios de las clases de las escuelas gringas, pero no creo que sea normal que la clase haya durado literalmente menos de dos minutos. Y podrías decir, es una película, obviamente cortan las partes que no son necesarias de la clase, pero lo curioso es que todo sucede cronológicamente, o sea, sí hay cortes pero siguen estando en el mismo tiempo, no han pasado ni 10, ni 20, ni 30 minutos, solo pasaron escasos dos minutos y la clase termina. Si eso hubieran durado mis clases de matemáticas, habría sido menos infeliz en la secundaria. Otro par de cosas que no tienen sentido ocurren cuando supuestamente hackean el sistema durante el concurso de Sabion 2, donde como toda típica escena computacional, debe incluir esos sonidos irreales de computadoras, e incluso el modem o lo que sea también hace ruidos extraños. Enviado. Mensaje enviado. Que por cierto, está bien que en 2006 el internet no era tan rápido, pero tampoco era tan lento como para que se tardara una eternidad en llegar el comando de la laptop al modem. Al final de la escena de la cafetería, Sherpay le dice a la maestra que Troy planea destruir todo lo que ella ha trabajado en la obra, momento en el que pensé, pero si la que compuso todo el musical fue la chica que se parece a Mario Antonieta de las Nieves, y la utilería y escenarios fueron hechos por alumnos esclavizados, con el pretexto de estar en detención. Todo eso mientras la maestra solo se ha ocupado de dar clases de dos minutos, robar celulares y bajarle la autoestima a los alumnos, así que técnicamente no destruiría casi nada que ella haya hecho. Después hay una escena donde Gabriela utiliza su sentido arácnido para adivinar que Sherpay iba a entrar al baño, escondiéndose al lado de los lavaderos, lugar hacia donde justamente Sherpay voltea cuando entra, cosa que me hace suponer que Gabriela contaba con la capa de invisibilidad de Harry Potter, sobre todo porque después de patear la puerta de un baño como todo un cobrador de copel, Sherpay pasa al lado y literalmente un segundo después Gabriela se asoma. Y el mago enmascarado lo logró de nuevo. Otra de las grandes incongruencias que abundan en producciones como estas, es que sea el año que sea, las cámaras web siempre graban en Full HD, y hasta hacen que la imagen se vea como si la cámara se estuviera moviendo, pero realmente está estática. Ah, la magia del cine y la TV nunca dejan de sorprendernos. Otra cosa que tampoco tiene sentido, es cuando los malos amigos de Gabriela llegan con ella a disculparse y decirle que todo el asunto de Troy y la webcam Full HD fue idea suya. Esta les responde que se tienen que preparar para el concurso, por lo que sigue resolviendo problemas matemáticos, mientras todos los demás se van. ¿Qué no se supone que hicieron todo ese show para que Gabriela pusiera atención y estudiara? Y ahora ni siquiera se quedan a ayudarle con los problemas. Eso sí que son peores amigos que soy. Malos amigos. Y una cosa graciosa, es que en todas las apariciones de este grupo, nadie habla más que esta chica. Digo, está bien que es una película de bajo presupuesto, pero mínimo les pudieran haber puesto unas dos o tres líneas a algunos personajes, digo, para que se viera un poquito más real, y que no parecieran una clase de esclavos que no pueden hablar o algo por el estilo. Y por último, en la escena de la audición, la pianista comienza a tocar y Gabriela no se atreve a cantar, por lo que la música se detiene y luego quiere huir. Pero Troy la frena y empiezan de nuevo, pero de esta vez él comienza a cantar. Lo que me hace pensar, si el que inicia la canción es Troy, ¿por qué se detuvieron por culpa de Gabriela? Si a ella no le tocaba cantar aún de todas maneras. Y eso estaba ya planeado, porque en las escenas de los ensayos, Troy también comenzaba la canción. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, ocurrentes. No se olviden de dejar su like, comentar y compartir el video con todo el mundo. Yo soy su amigo Frank Usame y nos vemos en la próxima. Le mando un gran saludo a Yo creo que sería contra el androide número 19, porque ese tipo siempre me cayó muy gordo, así que patearle el trasero sería muy chido. Y Manuel pregunta, ¿Cuál ha sido el personaje más molesto de las caricaturas para ti? No es solo uno, de hecho, son muchos. Y me refiero a casi todos los personajes que salen en Ed, Eddie y Eddie, excepto por los protagonistas, claro. No sé por qué, pero todos siempre me cayeron muy mal. Si a ti también te gustaría que te respondiera una pregunta, o que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!